Este miércoles, durante la huelga nacional, el sector salud fue uno de los más afectados en la zona sur. Según datos de la CACO Saricense Seguro Social, se tenían previstas 2.298 consultas programadas, de las cuales no se realizaron 1.349. Veamos los datos por hospitales. El Escalante Pradilla tenía programadas 464, pero no se realizaron 297. El Manuel Mora Valverde Golfito tenía programadas 125 y no se realizaron 85. El Tomás Casas Casajús en 11.54 eran las programadas y no se realizaron 37. El Hospital de Ciudad Neili no registra. San Vito, por su parte, 65 eran las que tenían programadas en consulta y no se realizaron 7. El Área de Salud de Buenos Aires tenía 452 y no se realizaron 270. Mientras que el Área de Salud de Corredores tenía programadas 171 consultas y no se realizaron 114. En el caso del Área de Salud de Osa eran 207 las consultas para este miércoles y no se realizó ninguna. Y en el caso del Área de Salud de Pérez Celedón tenían 728 consultas programadas, de las cuales 300 no se llevaron a cabo. El Área de Salud de Golfito no registra y el Área de Salud de Cotobrús tenía 32 y ninguna consulta se atendió. En el caso de cirugía se tenían previsto efectuar 29, sin embargo ninguna se realizó. De esas 16 eran en el Hospital de Pérez Celedón, 5 en el de Golfito, 4 en San Vitu y 4 en Osa. En cuanto a los procedimientos programados se tenían previsto hacer 442 y no se realizaron 181. Es un tema bastante sensible obviamente porque dependen directamente de la atención directa de los médicos y el grupo ocupacional de médicos tenemos que un 20% de los médicos se unieron al movimiento. Entonces obviamente eso va a tener un impacto directo en lo que es la consulta externa y las cirugías programadas. En cuanto a los funcionarios se unió el 40% del turno de la mañana, es decir 788 personas. La mayor cantidad también fue en el Nosocomio, en Pérez Celedón, que registró 282 unidos al movimiento, seguido de Osa con 109 personas y el Área de Salud también de Pérez Celedón con 91 personas. Tenían que estar trabajando en el primer turno a lo largo y ancho de toda la región. Digamos que es bastante significativo porque eso directamente nos trae consecuencias negativas a la prestación de los servicios. Si bien es cierto es un derecho que tienen los funcionarios a manifestarse, pero obviamente los usuarios lamentablemente se ven afectados. Ahora tocará buscar una solución para resolver la cantidad de citas que se perdieron, debido a que sobre todo en los hospitales hay un problema con la lista de espera. El tema de las consultas es un tema complejo. ¿Por qué motivo? Porque las agendas usualmente, en los casos donde existe solamente un único especialista, las agendas ya están saturadas, las filas están bastante distantes, no hay espacios a cupos cercanos. Y usualmente lo que se ha gestionado, dependiendo, recordarán la manifestación del año pasado, que también se presentó, fue que se llegó a un acuerdo con los sindicatos de que los médicos reprogramaran de manera de recargo estas consultas para que no se les rebajaran el día. En este momento nosotros como dirección regional estamos esperando el pronunciamiento de la presidencia ejecutiva, que es la que le correspondería en este momento, porque recordemos que no hay gerente médico en este momento, a partir del 12 de abril. Entonces estaríamos esperando la instrucción y el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, si declara ilegal o no la huelga, o el movimiento. A diferencia de las áreas de salud. Es menos complejo, porque son básicamente consultas de medicina general que se pueden ver de qué manera se reprograman con anticipación. Entonces no hay tanta lista de espera como en el sentido de la consulta médico especialista que se da en los hospitales. Digamos, es un tema que igual va a traer algún grado de repercusión, pero no es tan severo como el tema de los médicos especialistas en los hospitales. Ahora se espera el pronunciamiento de la institución con respecto a esta huelga, si se declara legal o no. ¡Gracias! ¡Gracias!